Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Vamos a agradecer a Susana Capelo, que se le ocurrió la idea de mostrar un poco lo que hace en Porcelana Fría. Esto es producto de un trabajo que lleva tiempo y además tiene que ver un poco también con una actividad que no sé si todos la conocen, pero que realiza vivo para, no solamente para gente de Argentina, sino para gente de varios países que la siguen. Sí, entonces, bueno, puedo mostrar todo esto que ha hecho hoy acá, es para que su taller también, que forma parte de la propuesta de los talleres de este año, los alumnos o alumnas pueden estar, bueno, conociendo hasta donde puede llegar la expresión de la Porcelana Fría. También vamos a aprovechar en este momento la presencia de los profes de los diferentes talleres que se han podido llegar hasta acá, porque, bueno, es una forma también de darle un inicio a lo que va a ser el ciclo de este año, año que esperemos no vaya mejor que el año pasado, cuanto a continuidad, porque, bueno, el año pasado con la pandemia no pudimos, por ahí, tener la cantidad de clases que se necesitaban, pero, bueno, creemos que este año el panorama es mejor. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Carlitos. Gracias, Susana, por esta muestra maravillosa. Y agradecer también a las autoridades del Centro Cultural, Raquel, porque nos han prestado este lugar para que este año podamos hacer todas las actividades culturales, así que agradecerles a ellos. Y, bueno, nada, decirles que esta es una linda tarea que nos gusta, con Carla, porque sabemos que todo lo que son expresiones artísticas, culturales y deportivas, convocan, invitan a la salud, invitan a mejor vivir de todas y todas, y entonces, para nosotros esta es una tarea muy agradable. Como dice Carlitos, esperamos que este año nos vaya mejor, porque el año pasado tuvimos algunos cortes con el tema de la pandemia, algunos talleres no pudieron realizarse, tenemos una oferta muy variada, y agradecer también a todos los profes que vienen de fuera, y a los nuestros, por supuesto, que se sumaron a esta propuesta. Vamos a tener aproximadamente 20 cursos con distintas propuestas. Uno es, bueno, salsa y bachata, que la profesora es Ivana Ávigas, de Jovita, en la realidad de Jovita, así que muchas gracias a la profe que va a venir desde allí, guitarra, a nuestro querido profe, Marco Ibarre, como siempre, gracias. Dibujo y pintura, la profesora Marisa Yuel. Bueno, esta propuesta es para el público en general, y también se va a replicar en el geriátrico para los abuelos y los abuelos. Así que gracias Marisa. Artesanía, con la profesora Marcela Carranza, que se suma este año, bien Marce, muchas gracias. Porcelana Fría, por supuesto, con la profesora Susana Marallán, que le está presentando todo, así que, si quieren ser las cosas de negocio que pueden aprender a hacer. Borjas, la profesora Mariela Cabral, como siempre, como todos los años. Yoga, la profesora Garma Zanotto, la ministra, muchas gracias. Este curso también, o esta propuesta de trabajo, también se va a replicar en el geriátrico, y se va a llamar de gimnasia para adultos mayores, que son de pequeños movimientos, movimientos suaves, para los abuelos y abuelas. También queríamos ofrecerle, no tuve tiempo de hablar con el presidente del centro de jubilados, pero queremos anunciarle la propuesta de este taller para todos los abuelos y abuelas de manera gratuita en su centro de jubilados, para que tengan un buen motivo para volverse a juntar después de la pandemia. Después tenemos costura, para la profesora Miriam Antivero, como siempre, donde está Miriam, gracias Miriam. Fotografía, el profesor Mario Bésolo, también como todos los años. Coro, el profesor Nicolás Carrosa, un divino profe, muy motivador, que festejamos el fin de año y la pasamos muy bien. Denis, nuestro querido profe Marito, muchas gracias Marito, estamos pensando también con Mario, porque él es muy prolífero en sus pensamientos, en sus propuestas, así que gracias. Te acerco también una propuesta para que los más grandes podamos retomar algunos hábitos de volei, que los tenemos olvidados, así que vamos a ver si lo podemos completar. Gracias Mario. Teatro, la profesora Paula Canals. Bueno, este taller, la verdad que lo quiero agradecer mucho, porque es una profesora de muy alto prestigio y que, bueno, que se tome el tiempo para viajar hasta la localidad de Campillo, para nosotros es muy valorable, porque ella podría elegir estar en grandes ciudades y ha elegido darnos este taller a nosotros, así que los quiero agradecer mucho. También tenemos tarjeta de pie española, la profesora Cristina Quiles. Gracias Cris por haber acercado esta idea, que le comentaba Cris, que cuando éramos chicos y aprendíamos con la profesora Rosita Dubini, en labores, aprendimos a hacer esta técnica que nos encantó. Así que gracias por retomar también esa actividad. Después tenemos hockey, con la profesora María Barroso, gimnasia artística, con el profesor querido Pato Gómez, como siempre también. Y, bueno, anunciarles que... Ah, ¿no falta folclore? ¿Qué es el tefe? A folclore con el profesor Matías Guigue. Como siempre también, ¿no es cierto? Eso lo considera continuidad. Y, bueno, anunciarles también que con el CDER, que es el de que esté funcionando en Villa Valeria, vamos a incorporar, le vamos a dar continuidad al curso de gas, que la gente estaba muy preocupada porque habían hecho el primer tramo y le faltó el segundo. Ese se va a concretar ahora en abril. Y le hemos sumado un curso de mecánica de motos, que no tenemos profesor todavía, así que si alguno sabe de algún profesor que quiera dictar ese curso de mecánica de motos, creo que es importante para nuestra localidad. Así que, bueno, eso es toda la respuesta. Y te invito a que todos se sumen. Y, por supuesto, el municipio está a disposición, como siempre. Y Camarito es una dirección de cultura, por supuesto, monitoreando todo. Muchísimas gracias a todos por estar. Y les deseo un buen año. Muchas gracias. Aplausos.